A ver, ponle la foto por favor, cuando puedas, ponelo, impacto. Esta foto llegó en el camarín, ¿saben de quién? ¿De quién? De Nicole Leumann. No. Este es el camarín, ¿es así Nicole Leumann? Es verdad. Este es tu camarín. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué es esto? A ver. Contenido. No es rico, ni una comité. Unas bolas de fraile. ¡Ay, mirá lo has pedido! ¡Ah, bolas de fraile! ¡Claro! Eso comía mi inquito. Santi cumplió. La bola de fraile. La bola de mi vieja. ¿Me querías desayunar bolas de fraile? ¡Santi! ¡Santi! Y bueno, tenía que cumplir con mi palabra, chicos. Yo ayer la escuché a Nicole diciendo que quería comer churros con dulce de leche. Igual es de fraile, así que voy a comprar esta mañana. Santi, me tocaste la puerta a mí desesperado, ni por una noticia me tocó la puerta. Che, dale a esto a Nicole. Somos 25, acá somos 30. ¡Llame! Pará, yo los compartí con todos. ¡Mandé una docena! Pero yo quiero comer mañana. ¡Mandé una docena! ¡Mandé una docena! ¡Mandé una docena! De miga, de palmito, otros de ananá y algunos y puede ser primavera. A ver qué pasa. Santi, yo calzo a 38. Claro, que ella come a la mañana a un departamento en Nueva York. ¡No, no, no! Pará, Santi. Santi. Defiéndase. Defiéndase, por favor, que nos tenemos que ir. No, lo importante de todo esto y para cerrar... Plurialo, 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 plurialo. Es que una modelo, una modelo... Ahí está, excelente, excelente. ...está comiendo bolas de fraile y churro. Y mirá, acá está la prueba, ¿eh? O sea, no solamente lechuguita y demás, sino que... Es más churro. Yo como de todo, siempre lo digo. Me clavé dos churros y una bola de fraile y después las compartí. ¿Amenazas? Los muchachos del móvil dijeron, si Santi compra bolas de fraile, lo matamos. Bien, perfecto. ¿Por qué? Gracias, Santi. Gracias, Santi. Me las como yo. Chau, chicos. ¿Sabés qué estaba pensando cuando veía el móvil?